Sí, importante también el receso para mejorar lo que hemos dejado hacer aquí en casa. Me parece que van a ser dos semanas buenas para trabajar en nuestra cancha, para acoplarnos mejor al bote, al pase, que nos ha costado un poco, pero bueno, ese no es pretexto, me parece que contra Chivas tenemos que ganar sí o sí aquí. Un rival complicado, no, me parece que en México ya no hay equipo fácil, por más que estén peleando el descenso, Morelia también lo está peleando y nos costó mucho, vino Veracruz, nos ganó, Puebla está siendo muy fuerte, me parece que en México los pronósticos pasan a segundo término, los equipos ya son muy parejos y cualquiera le puede ganar a cualquiera, en vez de local o de visita, entonces vamos a esperar el partido más complicado del torneo, así lo venimos pensando desde el inicio, el siguiente partido siempre va a ser más importante y más que en casa con nuestra gente tenemos una deuda, entonces estamos trabajando para ganar sí o sí. Bien, me parece que contentos por el gran trabajo que ha hecho Henry, se lo merece, me parece que es un jugador con mucho futuro y bueno, no lo hemos podido felicitar personalmente porque lo agarraron de sorpresa, pero de serles lo mejor y mucho éxito. Sí, bueno, ahora ya estoy un poco mejor, al principio se me costó, todavía no estoy al 100%, por eso nos va a servir esta semana, esta fecha FIFA para comprarnos al 100% y ya que no haya ningún pretexto y ser muy fuertes aquí en casa. Yo creo que ya un 80%, 85%, me parece que ya me siento muy bien, me parece que los resultados no han acompañado, me parece que hemos jugado bien aquí en casa, pero como lo mencioné, los resultados no han acompañado ese buen funcionamiento, entonces ahora vamos a tratar de completar, de jugar bien y ganar contra Chivas. Sí, a veces en golpeos largos, tiro a gol, en algunos controles nos ha costado un poco, pero bueno, esta semana nos va a salir para eso. Están bien, me parece, antes de ver a quién podemos ayudar, me parece que queremos ganar en casa por la deuda que le tenemos en Liga de la Afición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!